Para ello estamos con Marcelo Jornet, que es director de Equidad y Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Ceballos, a quien saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal? Buen día, Marcel. Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está la actividad por ese lado? Estamos hablando del Polideportivo Municipal, ¿estás ahí? Sí, exactamente, estoy en el Polideportivo, en el medio de la operativa. Es un operativo enorme que se está desarrollando con mucha tranquilidad, según lo esperado. Vamos a recibir estos cinco días de operativos, desde hoy miércoles 26 hasta el viernes 28 y el lunes 2 y el martes 3 de marzo incluidos. Bien, bien, cinco días de operativo, bien. Cinco días de operativo desde las 9 hasta las 15 horas. Vamos a estar entregando un total de 9.500 tarjetas para todo el Corredor, para todo el Departamento Colón. Todas las tarjetas del Departamento Colón se van a estar entregando acá, en el campo de deportes de Río Ceballos. Perfecto, perfecto. ¿Ya las personas han sido informadas quienes tienen que ir precisamente al lugar? No entiendo muy bien. Sí, están informadas, ¿no? Exactamente, antes se ha comunicado con cada una de las personas beneficiarios, por mensaje de texto, por email. De todas formas, está la página tarjetaalimentaria.gov.ar, donde también pueden acceder a un padrón buscador para buscar si tienen algún turno disponible las personas. En la página tarjetaalimentaria.gov.ar. Perfecto, perfecto. Acá tenemos, sí, tarjetaalimentaria.argentina.gov.ar, creo que es, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Bien, ahí está, perfecto. Ahí tienen el padrón de la tarjeta alimentaria y pueden buscar cuándo les toca el turno. Les recuerdo que para esta entrega de tarjeta, el criterio es para todas las personas que al 31 de octubre del año pasado tenían asignada la Asignación Universal por Hijo y tenían a cargo un niño menor, al menos un niño menor de 6 años, o una persona con discapacidad. Bien. De ese grupo son las 9.500 tarjetas que se están entregando como una primera etapa. Más allá de que la tarjeta alimentaria, alimentar, es un derecho que no es un subsidio, no es un plan, es un derecho. Cualquier persona que esté en esta situación también le va a tocar la tarjeta alimentaria a medida que vaya completando los trámites. Perfecto. De la Asignación Universal, la declaración de un embarazo, porque también es para mujeres embarazadas y demás. Bien, 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 bien hecha la aclaración. Para la gente que está escuchando y que va a escuchar la nota más adelante, hay que ir, tienen ya cronogramas de tantas personas por día, ¿verdad? Sí, exactamente. Para que no vayan todos juntos, digo. No, no, cada persona tiene un día y una hora asignada, son más o menos 2.000 personas diarias que estamos atendiendo. El turno, que incluye el día y la hora, les tiene que ser comunicado por SMS o puede consultarse en la misma página que acabamos de mencionar. Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Y la persona no figura es porque no entró en esta primera entrega. Les recuerdo que el corte de padrón para esta entrega se hizo el 31 de octubre. Bien. Así que de todas formas también hay un camión de ANSES acá donde las personas pueden venir a consultar si están incluidas en esta primera etapa o no. Bien, recordemos, es para todo el departamento Colón. Es para todo el departamento Colón. Bien, perfecto. Bueno. 9.500 tarjetas, son 729 tarjetas para la localidad de Río Ceballos. Ajá, para Río Ceballos, perfecto. Bueno, y... Cada tarjeta tiene un promedio de 5.000 pesos, dependiendo de si tienen un hijo a cargo son 4.000, si tienen más de un hijo a cargo son 6.000 pesos. Bien. Y se entrega solo para la compra de alimentos, solo se pueden comprar alimentos, excluidos el alcohol, por supuesto. Sí, sí, sí. Y es la misma metodología que en todo el país, no se tiene que cobrar ningún extra por nada, eso ya está, es una cuestión totalmente, digo, que va a nivel nacional, ¿no? El uso que hacen de la tarjeta. Exactamente, exactamente, es la misma metodología que toda la nación, no se cobra con esta tarjeta ningún cargo ni por gestión, ni ningún cargo a la hora de ir a comprar alimentos, los supermercados no pueden recibirlo como parte de pago y cobrar otra parte en efectivo. Todo ese tipo de situaciones son causales de denuncia por nuestra parte y nosotros vamos a estar denunciando. Si alguna persona genera algún sobrecargo, cobra alguna parte en efectivo, cualquier cosa de esa, tanto de nación como de provincia nos han pedido que tengamos especial atención a esa situación. Perfecto, perfecto, Marcelo, perfecto la información y bueno, vamos a estar compartiendo este video, esta nota para las personas que estén escuchando también por las redes sociales. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, un saludo para todas las personas que también están trabajando ahí desde muy temprano, ¿no? Bueno, sí, te agradezco, somos equipo de la nación, de la provincia y del municipio, así que también es una alegría ver que los tres estados están trabajando en conjunto para hacer llegar estos derechos a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. Perfecto, ahí está señoras y señores, Marcelo Jornet, director de Equidad y Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Ceballos.